La postura de la organización sindical es que vayamos paso a paso, que no nos precipitemos y que si las condiciones no están, no regresaremos al 100% a las clases presenciales. No será el regreso al 100%, las condiciones no están, ha habido muchos incrementos de contagios, ha habido fallecimientos. Yo me reuniré el día de mañana con el maestro Ulises para poder hacer un diagnóstico y poder tener ese acercamiento. No es sencillo estar al 100% ya en clases presenciales, es complicado. Entonces el acuerdo es que sigamos como cerramos el año anterior, trabajando de manera escalonada y en espera de tener un diagnóstico, una evaluación de qué es lo que se está presentando en cada uno de los diferentes niveles educativos. En esta semana tendremos datos precisos, en esta semana tendremos toda la información de cómo se está presentando el número de contagios, el número de alumnos que están acudiendo, cómo están las condiciones para poder tomar las mejores decisiones. Yo lo que he dicho es que no nos precipitemos. La situación es complicada. Con esta nueva variante ha incrementado el número de contagios, además de que la convivencia que se tuvo en estas dos semanas, pues ahora sí que cayó gente de todos lados, ¿no? Los contagios pues están en la orden del día. Tenemos muchos docentes contagiados, tenemos alumnos, tenemos padres de familia, entonces pues no debemos de actuar a la ligera, debemos de ser responsables. Pero yo veo complicado que podamos incrementar al 100% el número de alumnos. Professor, finalmente hace un año teníamos, bueno, todavía no se ha logrado erradicar por completo, pero hace un año el principal problema en los contagios eran los adultos mayores. Hoy a nivel, sobre todo en Estados Unidos, en algunos países de Europa, vemos que los más contagiados son los menores, precisamente por no tener la vacuna. ¿Esta sería una variable a tomar en cuenta? Claro que tendremos que considerar todas las variables y además que el Magisterio a nivel nacional exige el segundo refuerzo. Aquí en la entidad los compañeros nos lo han estado solicitando. Ya está el acuerdo a nivel nacional para que se dé el segundo refuerzo. Tendremos nosotros que ir ya definiendo cuáles serían las fechas para que de esta manera los compañeros estén protegidos, el riesgo sea menor. Entonces, vamos paso a paso. No nos debemos de precipitar sin que consideremos todos los factores que pueden complicar todo lo que ya hemos avanzado.